Ninguno de los casos en que yo he intervenido, que hemos atendido, hay una sola forma aislada de las demás. Se mezcla el acoso sexual, el acoso sexista, el acoso laboral, ¿no? Y si queremos separar esas conductas, resulta mucho más complicado. Resulta más claro, porque también tiene un recorrido mayor el tema del acoso laboral, o del llamado acoso laboral, o moving, ¿no? Eso como que resulta más claramente, y todo el mundo, quienes forman parte de las comisiones que vienen desde los riesgos laborales, ¿no? O demás, lo tiene muy claro. Pero en la realidad, todo se mezcla, ¿eh? En los tipos de acoso se mezclan, y es importante que tengamos bastante claridad que esto puede ser así. Y preparando la ponencia, yo soy usuaria bastante de las imágenes de Google, ¿no? Entonces, tecleé a ver qué nos daba las imágenes de Google en el tema del acoso sexual laboral. Y bueno, es un horror. Yo se los mostraré así por encimita, si quieren luego más, echarle una mirada a todo esto. Que lo suelo poner porque no podemos negar que las redes sociales, que la web, todo, forma parte de lo que se crea, ¿no? Como referentes de lo que es una problemática. Y en este caso, vemos cómo estamos, cómo se mezcla, ¿no? El acoso que puede ejercer una mujer, el acoso que puede ejercer un hombre, el acoso que aquí pueden estar ejerciendo sobre esta mujer varios compañeros. El acoso que tiene un claro componente físico. Además, esta me encanta. Te me encanta, es un poco irónico, ¿eh? Porque estos cerdos nunca van a aparecer, ¿no? O sea, los cerdos que representan esta imagen en general son compañeros bastante normalitos, ¿no? Que tenemos al lado y con quienes tomamos café. Pero claro, cuando estas imágenes aparecen y llenan nuestro maquinario, pues parece que, claro, en nuestra empresa nunca vamos a tener este cerdo. Pues no, no lo tendremos porque no se presenta de esta manera, que si no sería muy fácil identificarlo, ¿no? Bueno, y vamos viendo a raíz de teclar esto y de teclar otras formas, que lo que nos va presentando de nuevo aquí estas imágenes que son, deberíamos expulsarlas porque hacen daño en la imagen general que contemplamos de que es un acosador, ¿no? Pero vamos viendo cómo se mezcla un poco de todo, imágenes, prejuicios. Y lo traía a colación porque yo creo que es importante que reconozcamos y sobre todo quienes forman parte de estas comisiones y de este comité los prejuicios con los que abordamos esta tarea. Nunca nadie vamos a reconocer que tenemos prejuicios, eso es un ABC, ¿no? O si los vamos a reconocer, no vamos a reconocer los más graves prejuicios o los más leves, ¿no? Vamos a reconocer alguno que otro. Pero para abordar este tema es importante que las comisiones sobre todo vean dónde están sus prejuicios. Uno de los prejuicios que justamente trabajaba hace poco con una empresa era decir, pensamos que nuestra empresa es muy guay. Sí, me decía uno de los miembros de la comisión, en efecto, yo creo que es muy guay. Y al final en la evaluación del curso decía, pues eso es con lo que yo más me he quedado. Me he cuestionado si mi capacidad de ver y de atender y de intervenir en esto, cómo se va a ver cruzada por la idea de que mi empresa es muy guay y por tanto no suceden estas cosas, ¿no? Pues evidentemente.